A 13 días de haber concluido las elecciones 2015 a nivel nacional, párvulos de un kinder capitalino llevaron a cabo su propio proceso electoral. La idea de nosotros es inculcar ya el valor que tiene la democracia en los niños, y saber que los niños tienen ya ese derecho y ese deber de ejercer el voto. Ya unos padres de familia hace dos semanas fueron a votar y quizás llevaron a los niños, y los niños quizás no podían votar, y ahora quizás algunos ya recordaban, porque ya ponían que haber su dedito, donde era lo que era el padrón electoral, y su dedito manchado, ellas quizás ya tenían un poquito de experiencia con sus papis. Cuatro partidos participaron en esta contienda electoral estudiantil, e igual número de candidatos cuyas propuestas fueron creativas. Entonces todos los enemiguitos de Elmo participaron, Cookie Monster, Big Bear, Oscar, Ernie. Entonces cada niño estaba emocionado, y cada uno trajo una fiesta con la ayuda de nosotros, y los padres de familia que fueron muy colaboradores, estaban dispuestos, cuando nosotros les dábamos una idea, ellos nos ayudaron. ¿Esa fue la estrategia de campaña, la fiesta? La fiesta fue una estrategia de campaña. Cuarenta electores participaron en este proceso electoral infantil. Todos lo hicieron de manera ordenada y democrática. Cuéntame, ¿qué le pareció todo el proceso? ¿Muy bonito? Claro. ¿Transparente todo? ¿Qué haría de propaganda usted para convencer a otros niños? Yo solo... dulces, piñatas y peluches que iban corriendo. ¿Y viajes al zoológico o no? Claro. Aquí los resultados se dieron de inmediato. Gaby Ayala es la presidenta de su kinder. Está ahí hay una fiesta. ¿Hizo una fiesta? ¿Y qué hubo en la fiesta? Pupusa. ¿Qué más? Pastel. ¿Qué más? Fuego. Piñata. Estuvo muy bonita la fiesta. ¿Y con eso convenció a todo mundo? Sí. Con imágenes de Juan Arriaga. Olimpia Álvarez, Noticias, Cuatro Visión. Olimpia Álvarez, Noticias, Cuatro Visión. ¿Por qué? ¿Por qué?